Presentamos ahora al reverendo Dr. Marco Antonio Ramos, autor del ensayo Santo Domingo y los Cubanos Independentistas del 1868 al 1898, así como la segunda parte del libro Los Dominicanos en la Independencia de Cuba. Nació en Cuba, pero es considerado también como dominicano en Santo Domingo. Pastor protestante jubilado con el rango de pastor emérito. También recibió el rango de profesor emérito al retirarse como profesor universitario el pasado año. Autor de 12 libros en español y dos en inglés, así como de infinidad de ensayos. Algunos de sus libros han sido utilizados como texto de estudio en universidades y seminarios teológicos. Es coautor de la Historia General de América Latina de la UNESCO. El historiador Ramos es también vicepresidente de la Casa Cultural Domínico Americano. y de herencia cultural cubana. Es miembro de número de la Academia Norteamericana y académico correspondiente de la Real Academia Española. Doctor en Teología e Historia. Ha tenido también grados de doctor honoris causa en Estados Unidos y cinco países del extranjero. En el Premio Nacional de Periodismo en la República Dominicana. Con ustedes, mi querido amigo y quien me dio la oportunidad de estar aquí y de conocerlo a todos ustedes, Marco Antonio Ramos. Estoy muy emocionado, porque cuando se habla de Santo Domingo y de Cuba, y se hace con tanta elocuencia y tanto amor, realmente estoy emocionado. Providencialmente está entre nosotros mi médico, el doctor Morales Yorcha, en caso de que esto se cumple. Héctor. Honorable Ileana Ross Letinen, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, mi querida amiga y congresista de mi distrito. Excelentísimo señor Don Humberto López Morales, Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Arturo López, que representa el Consulado General de la República Dominicana, en ausencia, por motivos oficiales, de mi entrañable amigo también, Manuel Almanzar Castillo. Licenciado José Alejandro Aibar, Vicepresidente de la Universidad del Caribe de Santo Domingo, y Presidente de Unicaribe en la Florida. Frank Díaz Pou, Director del Instituto de Investigaciones sobre la Cuenca del Caribe, que contribuyó a la publicación de esta obra. Doctor Horacio Aguirre, Doctor Félix Cruz, Reverendo Añorga, Don Enrique Ross, queridos amigos, miembros de Casa Cultural Dominicana y de Herencia Cultural Cubana, antiguos amigos de los colegios de la Salle, donde no estudié, pero que me han acogido casi como exalumno, mis queridos amigos. Un grupo muy numeroso de estos compatriotas. Señoras y señores, amigos todos, nos reúne en esta ocasión, por encima de otros detalles, el gran esfuerzo de mi amigo Enrique Ross, incansable investigador y defensor de la verdad histórica. Ross merece cualquier reconocimiento, porque ha resaltado, como lo hizo con su libro anterior, Cuba, Mambices, que nacieron en otras tierras, el aporte de hermanos de varias nacionalidades y de diversos orígenes étnicos a la independencia de Cuba. En lo que a mí respecta, como autor de artículos periodísticos, la mayoría de los cuales en el diario Las Américas, de muchos ensayos históricos sobre Santo Domingo, Cuba, el Caribe, investigador constante de la historia dominicana y de la relación estrecha, muy especial, entrañable entre República Dominicana y Cuba y sobre todo entre sus pueblos, este es un momento realmente inspirador. porque, como ya decía, en lo que a mí respecta, he dedicado parte de mi vida a estas investigaciones y a estos esfuerzos. Y cuando decía la estrecha relación entre República Dominicana y Cuba, me parece que debo añadir que no es solamente durante la independencia, durante la guerra, las guerras de independencia, sino muy atrás, muy atrás. Porque aunque podemos decir que la civilización occidental llegó a Cuba desde Santo Domingo, en la persona de Don Diego Velázquez y sus acompañantes, también tenemos que hablar del cacique Atuey en el aspecto independentista. Y aún antes de llegar los españoles, ya había relaciones entre los taínos de la isla de la española y los taínos de Cuba. Nuestras raíces no son, mis queridos amigos, únicamente españolas, y lo digo con permiso de la academia, también representada aquí, sino también son taínas y son africanas. Me pareció adecuado contribuir con un ensayo que intentara complementar y confirmar el ya amplio y firme trabajo realizado por Enrique Ross a rescatar personajes, acontecimientos, identificando y describiendo la participación de los dominicanos en las guerras por la independencia de Cuba. Se ha hablado mucho de esto, pero yo cuando me refiero a la participación de dominicanos en las guerras por la independencia de Cuba, no estoy hablando de extranjeros en las guerras de la independencia de Cuba, porque ningún dominicano debe ser extranjero en Cuba ni ningún cubano debe ser considerado extranjero en la República Dominicana. De la misma manera que dediqué este ensayo cubanos independentistas entre 1868 y 1898 en la República Dominicana, lo dediqué a la memoria de un erudito indispensable en los estudios dominicanos, el gran maestro don Emilio Rodríguez de Morici, autor de docenas de importantes estudios históricos y sociológicos, y entre tantos libros y tantos ensayos y tantos estudios, su Martí en Santo Domingo, su Maceo en Santo Domingo y sus papeles dominicanos de Máximo Gómez, de la misma manera que hice tal dedicación, me atrevo a sugerir y espero el apoyo de ustedes a convertir esta presentación de un libro en un homenaje no sólo a mi muy querido pueblo dominicano, sino también al entrañable amigo y colega don Enrique Ross. Al presentar otro libro publicado recientemente, mi ensayo hacia los orígenes dominicanos en la historia de Cuba, explicaba a los miembros de Casa Cultural Dominicana y algunos de ellos están presentes aquí, está el doctor Guzmán que nos preside, está Enrique Sarubi de la directiva, está don Tiberio Castellanos. Al presentar ese libro ante un público mayormente dominicano, que es más o menos decir, ante un público mayormente cubano, ya le dije que para mí no hay diferencia, yo señalaba que mi relación y mi amor hacia Santo Domingo va siempre en aumento. Desde el momento mismo que visité por primera vez hace muchas décadas el suelo dominicano a la edad de 10 años, me sucedió salvando las grandes distancias lo mismo que a Martí en su primer viaje a ese país. viaje realizado en 1892. Hablando sobre sí mismo, el apóstol de la independencia de Cuba afirmó dentro de un elogio a su hermano dominicano Federico Enrique y Carvajal lo siguiente, el hombre y él se refería a sí mismo, tiene ya dos patrias, como dijo mi amigo Félix Cruz Álvarez y Martí se refiere entonces a la República Dominicana como su patria nueva. por lo tanto como cubano pero también a nombre de los dominicanos porque me siento parte de ese pueblo doy gracias a Enrique Ross por sus investigaciones especialmente por el trabajo con que se inicia este pequeño libro pequeño pero sincero pero inspirado en las mejores intenciones y digo pequeño siendo yo un escritor de largo metraje que condené a los protestantes de Cuba a leer su historia en casi mil páginas pero pequeño y grande al menos porque uno de sus autores Enrique Ross es un hombre grande en todo el sentido y toda la extensión de la palabra las características que ya he señalado en Ross pudieran expresarse mejor con la advertencia que hizo en el siglo XVI don Miguel Cervantes y Saavedra a los historiadores escuchar nuevamente con permiso de la academia las palabras de ese gran escritor orgullo de la lengua para él los historiadores y ahora empieza la cita deben ser puntuales verdaderos y nada apasionados y que ni el interés ni el miedo el rencor ni la afición les haga torcer el camino de la verdad cuya madre es la historia en este estudio como en el resto de sus labores Ross ha ido al rescate de personajes y acontecimientos sin temer a los datos y a las consecuencias de sacarlos a la luz como en el caso muy especial de su trabajo sobre Carlos Manuel de Céspedes de Yara a San Lorenzo en el cual no teme explicar y probar que la destitución que se hizo del título o del rango de presidente de la república en armas al padre de la patria cubana fue totalmente ilegal en violación de la constitución aprobada en Guaymaro en 1869 lo mismo hace con su trabajo sobre la revolución de 1933 libro que como algunas de sus obras lleva una introducción o un prólogo escrito por mí nadie ha escrito sobre ese y otros temas con la ponderación y el sentido de justicia que el historiador que nos acompaña en esta noche al entrar de lleno ya que mi palabra viene siendo como una especie de resumen de este acto al entrar de lleno en el tema domínico cubano de las guerras de independencia teniendo en cuenta que como otros estudiosos cubanos y españoles del tema he relacionado siempre el grito dominicano de capotillo en 1863 con el grito de llara de 1868 y lo hacen así Ramiro Guerra Manuel Márquez Sterling Antonio Cánovas del Castillo el general José de la Gándara Navarro sin capotillo no hay llara y de eso pudiéramos hablar por horas porque las razones son muchas y los datos abundantes de tierra dominicana llegarían en el periodo 1865 perdón 1865 a 1868 generales y oficiales dominicanos que como se ha dicho ya entrenarían a los cubanos para la lucha alentado por el triunfo dominicano contra las fuerzas coloniales españolas si porque había se había producido algo que nadie esperaba que el pequeño pueblo dominicano derrotara al león ibero y los cubanos se empezaron a darse cuenta de que eso era también posible en la antilla hermana si de tierra dominicana llegaron Máximo Gómez Modesto Díaz los hermanos Marcano se ha hablado de esto se ha insistido en el dato y hay una lista interminable de líderes militares de la guerra de los 10 años precursores del aporte dominicano a otras guerras cubanas porque los dominicanos siempre han estado presentes porque si hablamos incluso de los últimos años y de la era actual de gobierno en Cuba el primer acto extranjero entre comillas porque la cosa dominicana nunca es extranjera contra el régimen de Castro procedió también de la república dominicana el primer año del gobierno de Castro así que si vamos a hablar de esto tenemos que volver a los dominicanos los dominicanos en Yorga nunca nos han abandonado nunca nos han abandonado esto no es un asunto del pasado no es un asunto del siglo dieciséis no es un asunto del siglo diecisiete no es un asunto del siglo dieciocho es un asunto todavía vigente decidí pues dar el paso de vincular el aporte dominicano por la independencia de Cuba con la presencia de miles escuchen bien miles no cientos miles de cientos de cubanos radicados en Santo Domingo en el periodo mil ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y ocho cuando ese ese país contaba si acaso con trescientos mil habitantes fíjense en las proporciones y no me pidan hacer aquí la lista de cubanos en Santo Domingo inclusive de cubanos ilustres porque entonces abandonaríamos este recinto a las tres o las cuatro de la madrugada y no volverían a saludarme nunca más más complicado sería hablar de dominicanos emparentados con cubanos y cubanos con dominicanos tenemos entre nosotros a una persona que es hermana de un gran cubano entre nosotros está Alex Montaner hermano de nuestro Carlos Alberto Montaner que se excusa por no poder estar presente ante una responsabilidad periodística Carlos Alberto Montaner todo esto podéis verificarlo hablando con Alex su hermano es de familia dominicana por parte de su mamá y la familia de nuestro querido amigo Carlos Alberto Montaner y de nuestro querido amigo Alex Montaner está vinculada a cuanta familia ilustre ha tenido Quisqueya en los siglos pasados si los Labastida los Heredia los Mies los Campuzano los Pimentel los Polanco y no sé cuántos otros pero bueno alguien me ha dado la genealogía y voy a trabajar con ella si estamos relacionados los unos con los otros estamos unidos independientemente de pasiones políticas de un matizo de otro estamos unidos lo hemos estado siempre retomando ese tema decía hace unos minutos el periodo de la guerra de los 10 años 1868 1878 en ese periodo no había lugar con un número más alto y activo activo no de cubanos que estaban olvidados de la cosa cubana sino de cubanos emigrados abiertamente luchadores por la independencia que en la república dominicana no existía lugar alguno en que los luchadores cubanos pudieran manifestarse más abiertamente que en el país dominicano tan intensa era esa realidad y esa relación que cuando termina la guerra de 1878 antes de que Cayo Hueso y Tampa y Filadelfia y Nueva York se llenaran de cubanos muchos de ellos ya pasaban por la república dominicana o ya habían residido en la república dominicana buscando libertad y Antonio Maceo pensando tal vez en todo eso el hijo de nuestra heroína por excelencia doña Mariana Grajales hija de dominicanos y quizá nacida en Santo Domingo según Manuel Sanguilí ese dato lo dejamos para otro día Maceo repito se siente abrumado por los acontecimientos que habían culminado con el pacto de Sanjón de 1878 que era interpretado como una gran derrota y propone entonces a sus amigos y hay constancia escrita de todo eso formar estoy citando una nueva república asimilada a nuestra hermana Santo Domingo independiente de tal sugerencia sucedía que Quisqueya se había convertido en asilo de cubanos descontentos descontentos y en lugar de tránsito hacia otras regiones de la diáspora hasta el punto que Puerto Plata la ciudad atlántica albergaba un barrio llamado Cuba Libre por la presencia en él de cientos y cientos de cubanos independentistas allí nació nuestro general Enrique Loinaz del Castillo dominico cubano o cubano dominicano como lo fueron también notables figuras de nuestra historia nuestro primer historiador el obispo dominicano y cubano nacido en Santiago de los Caballeros don Pedro Agustín Morel de Santa Cruz los primeros estudiosos doctor López Morales y usted es el más grande de todos ellos pero los primeros estudiosos de voces cubanas o de cubanismos fueron el dominicano Esteban Pichardo también nacido en Santiago de los Caballeros y el hijo de dominicanos nacido en Venezuela pero hijo de dominicanos Domingo del Monte fueron ellos los primeros que trabajaron con esas voces y esos cubanismos en forma académicamente aceptable también descendían de quisqueyanos otros ilustres forjadores de la nacionalidad como el poeta nacional José María Heredia ya lo dije la madre de los Maceo lista tan larga que abrumaría cualquier concurrencia los presidentes Gregorio Luperón y Ulises Giro o Lilis como le decían en primer término pero también los presidentes el arzobispo Fernando Arturo de Meriño de Meriño y sus colegas en la presidencia Villini y Espaillat contribuyeron con todo tipo de gestiones y otorgamiento de protección a Máximo Gómez Antonio Maceo Magía Rodríguez Fernando Figueredo Socarraz y otros muchos próceres radicados por algún tiempo en suelo dominicano muchos muchísimos problemas costó a esa pequeña nación y a sus gobernantes enfrentarse a las gestiones de funcionarios diplomáticos y consulares de nuestra querida madre patria España contrarios a la ayuda que le estaban otorgando a los separatistas cubanos el gobierno y el pueblo dominicano ya eso solo ya solo eso requeriría un libro completo lleno de explicaciones gestiones oficiales fueron hechas por gobiernos dominicanos ante gobiernos extranjeros se enfrentó o se enfrentaron plural las presiones ejercidas por cónsules diplomáticos ya dijimos hubo otorgamiento de fondos dominicanos para la lucha de la independencia y era un país muy pobre lleno de deudas no fue hasta la década de los años 40 que la República Dominicana pudo pagar una minosa deuda externa allí hubo reclutamiento de futuros soldados para los campos de batalla en territorio cubano y la lista de cubanos ilustres y otros no tan conocidos en Santo Domingo es tan larga que ya lo dije no deseo cansarles pero quiero señalar que la mayoría casi totalidad de los periódicos y revistas dominicanas estuvieron abiertas por completo a los cubanos independentistas y los cubanos independentistas dirigieron fueron directores o editores de buena parte de las publicaciones en República Dominicana en Puerto Plata en La Vega en Santiago de los Caballeros en Santo Domingo algunas publicaciones históricas dominicanas como el listín diario escribieron en su tiempo tanto sobre la causa de Cuba que sobre algunos problemas internos de la República Dominicana la historia del periodismo dominicano del siglo XIX es casi una historia de esfuerzos por la independencia de Cuba disperso por la historiografía producida por autores cubanos están los datos los cuales son mucho más abundantes en textos escritos por una serie de historiadores dominicanos como mi inolvidable Rodríguez de Morisi Frank Moyapons Franklin Franco Pichardo José del Castillo por cierto primo de Oscar Aza nuestro amigo Jorge Lockhart Américo Lugo Max Enrique Jureña y hasta podemos acudir al padre de la historiografía dominicana don José Gabriel García sin olvidar siquiera al célebre diplomático norteamericano Benjamín Sommerwell autor de una larguísima y muy documentada historia dominicana publicada con el título de La Viña de Nagot vamos terminando no se preocupe no se preocupe pudiéramos señalar no solo el aporte dominicano y de los dominicos cubanos como la familia del presidente Héctor García Godoy nieto de un cubano independentista a la causa de Cuba los García Godoy y los García Cople y son la misma familia presentes en Santo Domingo como los independentistas de mi modesto ensayo estuvieron a Yorga lo señaló cubanos contribuyendo a la vida de Santo Domingo y a su economía a su desarrollo a su vida diaria y a su política y digo a su política porque si Cuba quiso que Máximo Gómez fuera su primer presidente el pueblo entero de Cuba quiso que Máximo Gómez fuera su primer presidente este generosamente lo declinó pero los dominicanos tuvieron como su segundo presidente o la segunda persona con ese título de presidente de la República Dominicana al cubano general Manuel Jiménez González nacido en Baracoa y padre precisamente de otro presidente de la República Dominicana Juan Isidro Jiménez Pereira a su vez abuelo creo de Juan Isidro Jiménez Grullón pero esa es otra historia hasta aquí llegamos les corresponde ahora se los suplico leer el libro de Enrique Ross y de este amigo de todos ustedes es un pequeño aporte a que no olvidemos nuestra historia a que no seamos tan selectivos que olvidemos capítulos enteros que no nos limitemos al glorioso generalísimo Máximo Gómez a quien nunca podremos pagar lo suficiente lo que hizo por nosotros pero muchas veces citado simplemente algo así como para demostrar que sabemos nuestra historia Gómez fue el más grande pero solo el miembro de una lista interminable de dominicanos la historia es una disciplina que necesita cultivarse todos los días Enrique Ross nos lo está recordando casi todos los meses con un nuevo libro y ahora sí voy a terminar acudiendo de nuevo al inmortal Cervantes la historia es émula del tiempo depósito de las acciones testigo de lo pasado y aviso de lo presente advertencia de lo porvenir buenas noches muchísimas gracias viva Cuba y viva la República Dominicana gracias Gracias.